Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Mirjian y hablaremos sobre el segundo diluvio, sobre la psicografía de Benjamín Solari Parabicini. Vamos a hacer un análisis geográfico sobre lo que puede llegar a pasar en Argentina y en el mundo. Lo que va a pasar en Argentina no es tan pequeño con respecto a lo que sufrirá Europa. Va a sufrir, tenemos, no solo Argentina, Chile también, la costa argentina y chilena se verán inundadas. Veremos algunas psicografías medias inéditas, pero ¿cómo nos dice Parabicini lo bueno que nos espera? Bueno, espero que os guste este video. Noche de la noche llega ante las aguas y el fuego, hombres, meditad, el mar avanzará, inundará en vidurio, se derretirán los cascos polares, el eje de la tierra regresará y el ecuador será polos, el mar será sangre, final de finales. Mapa de la Argentina Mapa de Benjamín Parabicini En el mismo vemos como la costa de Argentina queda bajo el agua. También vemos como el agua ocupa la totalidad de Chile. En esta psicografía podemos observar muchas cosas, primero que nada vemos un piso a cuadros blancos y negros, y al costado un pilar, simbología masónica. Por otro lado vemos que en el extremo izquierdo una serpiente maneja a un hombre, y este posee una caña que como anzuelo tiene la cabeza de un hombre. También aparece la luna, oscuridad, pero lo más llamativo es que todo este lugar está tapado por agua, hay peces, veleros y estrellas marinas. Aquí también podemos apreciar uno de las tantas menciones que hace esta psicografía, y este es cuando se mencionan las inundaciones y las plagas en Argentina. Bueno, Parabicini nos habla de catástrofes, pestes, distinto tipo de cataclismos. Toca muy en serio el diluvio, el segundo diluvio, el que nosotros lo tendremos en menor medida, y que luego vendrán a las argentadas costas argentinas del sur, todo tipo de persona que necesite. También nos aclara sobre el nuevo hombre. Un nuevo hombre muy importante, tan importante como el hombre gris. Un nuevo hombre muy importante, tan importante como el hombre gris. El mar avanza, inundará en diluvios, se derretirán los cascos polares. Estos son sucesos actuales, a los cuales no les dimos demasiada importancia. El eje tierra regresará y el ecuador será polos. Final de finales estos cambios de eje se deben a Las famosas tormentas solares, que son cada vez más frecuentes y fuertes. Parabicini nos anunció hace años estas cosas que ahora nos asombran al conocer la profecía. Pero no todo es caos y desastres, siempre hay una esperanza, y esta se da en Argentina, como también Parabicini nos anunció, y vemos que, si bien Argentina sufre, sufrió y seguirá sufriendo, tiene una fuerza gigantesca y puede fácilmente salir de esos problemas. Por eso es que en esta psicografía se dice que Argentina será ejemplo. Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá, luego seguimos viendo que Argentina posee un poder de una gran magnitud y que es capaz de remontar cualquier tipo de situación. Argentina purificada será en el final de finales, la samaritana de la tierra, la samaritana es aquella que también aparece en la Biblia, es la que bebe el agua de la verdad, la que nunca más le dará sed, esa agua que es el conocimiento, y que ella puede dar al mundo entero. Por eso es que a nuestro país se lo nombra como la samaritana, aquí seguimos viendo el papel que Argentina cumple en la profecía, es la samaritana, es el hogar mundial, es el remanente del final. Noche de la noche llega antes, las aguas y el fuego, hombres, meditad, el mar avanzará, inundarán de nubes, se derretirán los cascos polares, el eje de la tierra regresará, el ecuador se la pone, el mar se da sangre, final de finales. Segundo dilumbre La isla se hunde El león de los mares caerá Maldito será el que cubra al mundo después del gran caos El nuevo dilumbre El nuevo dilumbre dejará un limbo que será cuna de un nuevo mundo. El 66 dará esta palabra, mas no será escuchada. Caos total, cambian los ejes de la tierra, caos en el altiplano, caos en el caribe, caos general. Llegan distintos tipos de catástrofes, magnitud de Grecia, magnitud de Haití, el sismo, llega a Croacia. Entonces tenemos que ver que en Argentina nace el hombre nuevo como se nombra en la psicografía. Ese hombre que es nuevo en pensamiento y en su sentir, y que nace en Argentina. Ese hombre, que somos cada uno de nosotros, que en la medida que cambiamos nuestro pensamiento para bien, vamos cambiando el sentir y mejorando como personas. Así podremos observar que en Argentina vamos a encontrar, la paz. Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá luego y la Argentina purificada será en el final de finales la Samaritana de la Tierra. Catástrofes naturales, terremotos, maremotos, derretimiento de los casquetes polares, erupciones volcánicas, cambio del eje de la tierra, inundaciones, etc. Su visión del tercer milenio es auspiciosa, luego de la gran purificación que comenzará a sufrir la humanidad a partir del siglo XXI. Noche de la noche llega ante las aguas y el fuego, hombres, meditad, el mar avanzará, inundarán de dubio, se derretirán los cascos polares, el eje de la tierra regresará, el ecuador será polos, el mar será sangre, final de finales. Llega el tercer milenio escribió en 1972 con él, el renacer de la verdad que fue. El mal y su velatorio será al final de su grande prueba. No habrá en la Argentina la maldad. No habrá en la Argentina el desamor. La Argentina asombrará. Año 1968. En el final de la prueba. El sur de la Argentina hablará en triunfo. Allí será el nacer del mañana. Neuquén brújula de brújulas. La costa rionegrina hablará de la gran pesca y del cultivo de algas en sus aguas y del cultivo de frutales en sus alturas. Santa Cruz será. Año 1968. En la tierra argentina un nuevo faro Neuquén. Año 1972. La Argentina comienza en el 70 su verdad. Con nociones pasarán, mas su pueblo mostrará cordura y enseñará. Llegarán a sus playas extranjeros y quedarán en ellas. El sabio en la Argentina será. Año 1968. En la prueba. Las ideas del mundo gritarán en la Argentina. La infiltración anárquica será. Mas en luchas no podrán entrar. Por el amor de pecho a pecho. Año 1968. Argentina estará en tropiezo sin estar, porque escuchó lo que luego comprendió y desechó será en triunfo. Año 1972. Argentina sufrirá la tormenta en pequeña, la que luego azotará al mundo, será ejemplo. Año 1972. Argentina, puerta de puerto celeste, de arenas de oro, de pastos verdes, de flores rojas, hablará y dirá. Tierras tengo para el que sufre en quemazón, para el sin hogar, para el huérfano niño, para el que hambre padece, para el desposeído, para el anciano, para el enfermo, para el que nace y para el que deba nacer en este lugar de promisión. Argentina samaritana del mundo. Año 1972. No habrá en la Argentina la maldad. No habrá en la Argentina el desamor. La Argentina asombrará. Año 1968. En el final de la prueba. El sur de la Argentina hablará en triunfo. Allí será el nacer del mañana. Neuquén brújula de brújulas. Argentina es el faro que en medio de la oscuridad alumbra al mundo, y da luz al que vive en ella en espíritu. Llega. La voz de la samaritana. Nuestra señora llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía. Nuestra señora llorará por todos nosotros, muertos por las terribles cosas que tendrán que contemplar. El incendio del Amazonas, los graves problemas climáticos, los conflictos en el mundo estamos viviendo esa época. Sin embargo, la esperanza está en movimiento, después del dolor vendrá el gozo por el hombre nuevo. Sin embargo, la esperanza está en movimiento, después del dolor vendrá el gozo por el hombre nuevo. La esperanza está en movimiento, después del dolor vendrá el gozo por el hombre nuevo. La esperanza está en movimiento, después del dolor vendrá el gozo por el hombre nuevo.